¿Qué tal mi gente? ¿Qué está pasando, Corillo? Este, aquí en otro episodio más, ¿verdad? De qué es lo que ustedes tienen que saber para que seamos campeones en el fantasy. Siempre nuestro pana fanático de los equipos de Tampa Bay que está contento, ¿verdad? Que esta temporada de fútbol se está viendo bien. Tiene ahí una gorrita de los campeones Lightning de Tampa Bay en hockey. Está, mira, afeitado. El tipo tiene más looks que Pedro Navaja. El tipo está, cabrón. ¿Qué está pasando, Coach Yaddy? El entrenador de todos, el entrenador de todo el mundo. Coach Yaddy, ¿qué está pasando? Bueno, Corillo, felicidades. Feliz Día de Reyes. Espero que estén todos bien. Muchas salud, muchas cosas buenas este nuevo año. Ya se acabaron las vacaciones, así que vamos arriba. Activado para las últimas semanas de la NBA. Ahora este es el último trecho. A ver quién entra a los playoffs. Y mira ahí a Capitán Borigua. ¿Verdad? El tipo que consigue más firmas que todos los pocos. ¿Te quedaste tiltiado o soy yo? Te quedo tiltiado. ¿Te quedaste tiltiado o soy yo? ¿Te quedaste tiltiado o soy yo? Mirando así para el cielo y todo, cabrón. Bien posteado, bien posteado. El tipo que consigue más firmas que todos los políticos en Puerto Rico. El tipo es un socialite del baloncesto. Ahí está otra vez. ¿Estás bien tiltiado, Cristófer? Yo, ya, pero si no puedo bien. No, tú te vas a ver bien. Pues claro que tú te vas a ver bien. Te lo hemos dicho un montón de veces que tú te vas a ver bien. Pero estás bien tiltiado. Ay, ¿cómo va a ser? Yo le cambié el internet a esta vaina. Me cambiaste el internet. Ah, pero pues a correr, mira, a cien millas, papá. Es lo que hay, gente. Changa Pueblo, Toa Baja, Puerto Rico. Mr. Small Fry, Mr. Papas Pequeñas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, gente? Todo bien, corillo. Todo bien, todo bien, todo bien. Y ahí, pues, como siempre, moderador fatulo de esto de Trapuebola, ¿verdad? Cofundador de Leche de Coco Productions. Fibón. Aquí para hablar un poquito, ¿verdad? De lo que necesitan hacer para esta próxima semana en el Fantasy Basketball, ¿verdad? La semana 13 de la NBA. ¿Listo, Fernando? ¿No puede conseguir la gente? Era sencillo. Siempre nos pueden encontrar en Instagram. Por Trapuebola. Ahí nos da follow, ya tú sabes. Ahí va a encontrar las noticias. Las noticias al día. Y nos pueden encontrar en YouTube. Por Leche de Coco Productions. Trapuebola. Ahí va a haber todo el episodio. Mami, te da, mira la campanita. Eso fielmente los lunes a nueva mañana. A ver el episodio. Tío. Para que sea un campeón de la vida. No puedes, no te puedes convertir un Pablo de la vida ahora mismo. Que nos cruzamos que está maldito de salud. Pero no te puedes convertir un sotadero como Pablo ni nada por el estilo. Tienes un guerrero ahí como Cristo. Oye, ¿no? Y un blooper cabrón la semana pasada. El episodio salió a las 12 de la noche. Oh, sí. Wow. Este, pero, o sea, del día que se supone, pero salió de madrugada. Ah, está bien, quiso madrugar, quiso madrugar del episodio. Pero está bien, eso está bien. Pero, 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 para que sepan que estamos, que estamos al día, mano, que esto es, friando y comiendo ahí, pam, 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 pam. Así que, eso, entre eso, entre eso, entre eso y sacar el programa 12 fue como que hoy en Yuka Channel. Ay, mira, este, Christopher, tú te estás tomando, ¿qué cerveza tú te estás tomando? Tú te estás tomando. Hoy, 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 hoy yo estoy de medallita local. Tranquilito. Estás de domingueo, estás de domingueo, relax. Exacto, exactamente. De Boricua, de Super Boricua, con la... Mira, no vengas a compararme con Ray Charlie ahora. Es lo primero. Vea, 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 yo no había pensado en eso, pero si no lo hice. Él no tiene el uniforme de Benjupo ni nada por el estilo. Dame el autógrafo. No sé lo que es que ya comparaban con Ray Charlie. Las ganas de él. Estaba buscando la comparación hace rato. Él no tiene todo el mejor de Harry Potter, papi. Mira, este... Nada, yo me estoy tomando una caja de muertos de boquerón, tranquilito también. Este, bien relax. Tú no estás tomando nada, ¿verdad, Yadier? Papi, estamos en... Seguimos, seguimos en esa, en la de nuevo, ¿verdad? Te hablo, Yadier, tú estás bien, te ves bien. Sí, estoy bien. Pero tú estás bien. Sí, estamos en ti. Está bien. ¿Alcohólico Anónimo contigo? A ver, así estamos. Wow, Dr. 22 sigue sorprendiéndome. Hasta luego, Aviso. Mira, este... Vamos entonces a empezar rápido. Déjame buscar aquí el breakdown de la semana, ¿verdad? Esto es lo que va a estar pasando. No hay equipos con cinco juegos, ¿verdad? Con cuatro juegos están los Celtics, los Nex, los Bulls, los Cavaliers, los Nuggets, Pistons, Warriors, Rockets, 76ers, Kings y Spurs. Con tres juegos, esta semana hay bien pocos juegos, como pueden ver, hay más equipos con tres juegos, ¿verdad? Que con cuatro. Así que con tres juegos, los Hawks, los Hornets, los Mavericks, los Pacers, Clippers, Grizzlies, Heat, Bucks, Timberwolves, Pelicans, Knicks, Thunder, Magic, Suns, Blazers, Raptors, Jazz y Wizards. Y con dos juegos, los Lakers. Estos son los Back to Back de esta semana, los Bulls. Yadiel está gozando porque tienen dos Back to Back, de martes a miércoles, ¿verdad? Y de viernes a sábado, el lunes los Pistons, ¿ah? Lunes y martes los Pistons, martes y miércoles los Bulls y los Wizards, como mencioné, miércoles y jueves los Nets, jueves y viernes los Warriors y los Grizzlies, viernes y sábado, Hawks, Celtics, Bulls, Cavs, Mavericks, Magic, 76ers, Spurs y Raptors. Sobre ese día, ¿verdad? Ese weekend va a estar lleno de acción de Back to Back, ¿verdad? Ese viernes para sábado, ese sábado y domingo los Nuggets. Y si te interesa, puedes tener un move adicional, ¿verdad? Si te quedan y tener algo adelantado para la próxima semana, domingo y lunes, tienen Back to Back. Lunes y dos Utah Jazz. Bueno, vamos a empezar con los Dross rapiditos. ¿Alguien tiene gente para tropear esta semana? ¿Alguna recomendación? Dímelo, Mr. Morfray. Me la tengo para recomendar para que votes como bolsa a Jalen Smith, el power power de Finish Sons. Ya vio lo que iba a dar, hizo sus números, buenos números. O sea, si los tuviste esta semana, ahí es lo que gozaste. Pero ya, ya se le acabó el break. Villombo también fue otro que le dieron sus dos buenos juegos. Después de ahí decayó, ya lo puede votar también porque ya volvió Aiton. Y con Doran en alma, que a ti ese es el nene tuyo, este Picón, Kevin Porter Jr., de verdad, este, inconsistente por demás, este, lo puedes salir de él y obtener otros jugadores que te voy a recomendar para, para esta semana. Así que esos son mis jugadores que puedes dropear. Te hablo, sí, este Kevin Porter Jr. está reduciendo mal. Y Villón Bolucio también, que los Sons le dieron un contrato, ¿verdad? Este, dímelo ya, Diego, ¿qué tú recomiendas? Las recomendaciones de dropeo, yo voy a dropear a Carmelo Bantoni, ¿verdad? Ya tenemos a Taylor Horton Tucker absorbiendo los minutos. Y el juego más rápido en Lakers. Y que Carmelo Bantoni, lo que queda solamente estadísticas vacías de puntos. Jordan Mbora, un jugador que ahora mismo puede dropear. Igual, tienes que tenerlo en washlist porque si Middleton o Gianni no están, el tipo va a producir. Eventualmente también los churingas, los churingas como Divicenso, Horizon Allen, si no están en cancha, va a tener un buen juego. Eso es un paro en la semana. Y tú ves que algún jugador de ellos va a estar fuera, arranca y cógete a Jordan Mbora. Es un, uno o dos días y te da el hit. Cameron Payne ahora mismo está, sigue produciendo, ¿verdad? Pero la producción ahora mismo, Cam Johnson está súper on fire esta semana. Si Middleton está jugando muy bien. El equipo está bastante en buena dirección. Y Cameron Payne produce, pero está como en pocos minutos. Es inconsistente esa producción. Por el momento, Chris Duarte dio otro pie de mi equipo. Chris Duarte ahora mismo está en el struggle. Por más tiempo que le den, igual no tiene las mismas actividades como al principio. Igual tiene un número en el washlist porque si acaso hacen el cambio de Brogdon y Leocaris Levert, él va a tener esa posición, va a tener los minutos y eventualmente va a hacer los puntos. Porque si te enganchas, te puede dañar el field goal, pero va a hacer el rebote y te va a añadir puntos. Y por último, Can Redish estuvo una semana súper buena. Y ya esta semana está súper inconsistente. Hay que tener el nuevo washlist porque lo que está rumorándose en la liga es que Benzimon se va a ir para Atlanta. Y si eso pasa, si Benzimon cae en Atlanta, lo más seguro es que Benzimon se va a ir para Filadelfia. Y ahí puedes añadirlo de nuevo. Ahora mismo pues está out la rotación. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con todos esos drops, la verdad. En Atlanta ya está volviendo el equipo poco a poco. Y Bogdanovic está jugando minutos. Y van a hacer un cambio obligado. No hay break. Atlanta va a hacer un trade. Necesitan revivir ese equipo. Están como, están letálgicos los pobres tipos allí en Atlanta. No están guardianos, no están haciendo nada. Solamente jugando ofensivas. Déjame aquí. Ahora. Entonces, yo voy a añadir a esa lista de drops a los hermanos Martin, sobre todo a Caleb en Miami. Jimmy Borler está jugando y Carl Laury también, así que no está teniendo la oportunidad como cuando estaban ellos lesionados, ¿verdad? Y lo mismo Cody en Charlotte, porque ya está casi todo el equipo de vuelta. O sea, ya volvió H. Smith, que era de los últimos que faltaba. Y volvió P.J. Washington, así que está apretadito, ¿verdad? El Cody tiene que estar pendiente. Igual que como dijo Javier con Jordan Nuora en Milwaukee. Y si hay alguien que va a tener un juego fuera, si Kelly Hubre tiene un juego fuera, que es el sexto hombre. Obligado Cody Martin va a ser el sexto hombre de Charlotte. Si Miles Bridges o Terry Rozier pierden tiempo, pues él va a ser el que va a reemplazar esa situación, ¿verdad? El que va a ayudar en esa situación. Así que, sí, yo creo que eso pueden ser los drugs de esta semana. ¿Tienen sus ads? ¿Tienen tan...? Tengo, tengo mi ads aquí ya, Freddy. Vamos, pues dale, vamos a empezar contigo entonces. Vamos, dímelo, Yadid. En los ads tenemos a C.D. Osman, volvió de protocolo, consistentemente está haciendo 11 puntos por juego, 3 rebotes defensivos, 1 asistencia y 1 steal por juego. Como les mencioné antes, está en Horton Tucker, promoviendo 10 puntos, 3 rebotes, 2 asistencia y 1 steal, eso es en el season. Pero durante esta semana está promoviendo a Rebelde 15 puntos por juego, está riendo los minutos. El Laker, si es que está libre, ¿verdad? Malilmón es otro jugador que debería escoger. Son dos jugadores jóvenes que están dándole vida al equipo de los Lakers. Teus Jones, ya podrán aparentemente estar fuera del equipo por lesión en el tight. Puede que esté fuera unos varios días. Teus Jones es el jugador a escoger. Va a estar en el starting group. 10 puntos por juego, puede esperar el de él, 2 rebotes y 4 asistencia. Un jugador que me gusta mucho, ¿verdad? Como juega, obviamente. Rubi Acheimura. Rubi Acheimura, final y hace el debut en los Wizards. El equipo ya está perdiendo. Me imagino que vienen unos 3. Rubi Acheimura es un jugador que tienen que desarrollar. Su segundo año, el primer año lo jugó bastante bien. Su espero cosas buenas de Rubi Acheimura. Hoy debuta. El Uniwaker. Otro jugador que espero ver bastante activo esta semana. Ya que el Don Johnson va a estar fuera. Denny Vassel. Va a estar fuera. Se vuelve a tener un montón de tiempo para jugar. Y es muy bueno y efectivo en los puntos. Y tengo últimos 2. Aaron Wynn, Oklahoma. Lo he añadido esta semana. Está añadiendo 15 puntos por juego esta última dos semanas. Está caliente. 4 rebotes por juego. Una asistencia y un estilo. Y mi último pick reciente. Ombiega o Kongu. Ahí tienes seguramente tus rebotes. En puntos puedes que no estén muy altos. Pero tienes un buen picker por Shen. Y tienes buenos rebotes y defensistas. Sí. Sí, sí, sí. Y en Atlanta. Y Capella parece que tienen ahora mismo el Aquiles súper encendido. Así que yo creo que Kongu va a tener el tiempo ahí en Atlanta para lucir. Christopher otra vez está trancado. Se nos acaba de ir. Así que yo voy a empezar, ¿verdad? Con mi ad. Tengo aquí las anotaciones listas. Todavía en Yahoo. Todavía en Yahoo. En el 49% de las ligas está suelto Herbert Jones. Perdón, lo tienen en 49% de las ligas. O sea que está suelto en 51% de las ligas. Gente, cojan a Herbert Jones. Estoy seguro que hay equipos en ligas de 10 jugadores que todavía tienen a Dylan Brooks en el roster. Suelten a Dylan Brooks. El tipo Herbert Jones está promediando en 35 minutos los últimos 6 juegos que ha jugado. 14.7 puntos por juego, 5.7 rebotes, 2.5 asistencia, 2.53 cortes de balón y 2.5, perdón, y 1.7 tapones por juego en 48% de campo y 94% del tiro libre. Ha hecho esos números bien buenos. Está ayudando en los tapones y cortes de balón, que eso es súper valioso, ¿verdad? Montemori estuvo lesionado, estuvo fuera por el protocolo. Pero ya volvió en el juego de vuelta, metió 20 puntos y está promediando career high a través de todos sus números. Pero 12.8 puntos por juego, 2.7 rebotes por juego, 4.2 asistencia, 1.7 triples por juego en 48% de campo, 39% de E3 y 79% del tiro libre. Hermanos, Nicolás Claxton, también 46% de las ligas. Ojalá, búsquenlo, está tirando 71% de campo. O sea, te va a ayudar a obligar, obligar, obligar en el conjunto de campo y está promediando 1.9 tapones por juego con 5.9 rebotes. Eso está súper. Gary Harris todavía está en 36% de las ligas en roster, ¿verdad? cojalo lleva anotando en doble figura en 17 de los últimos 18 juegos y 17 puntos o más en 8 de 10 juegos y te va a ayudar con los triples y con los cortes de balón cojan a Gary Harry y por último hermano un chamaco que a mí también me tripea mucho como dice Yadir, me gusta Brandon es Brandon Clark en los últimos 4 juegos está promediando 14.3 puntos por juego, 7.3 rebotes, 1.5 asistencia y 1.5 en 69% de campo y solamente 24 minutos así que yo creo que esas son mis recomendaciones para esta semana podrían coger verdad muy buena obviamente yo yo me estoy yendo verdad también por la vista que tenemos en lo de 14 equipos las pronosticaciones los pronósticos que hay siempre de 14 equipos y como dice Picon Picon se va un poquito más abierto en lo que son 10 y 12 equipos que deben de haber muchos jugadores más sueltos estamos dando recomendaciones bien específicas para ligas grandes y cuando Picon dice hacer recomendaciones de equipos pequeños si hay muchos jugadores sueltos también como dijo Clarkson es una bestia estamos aquí todos un parecido en número a lo que va a ser Allen en Cleveland hace buenos rebotes el juego es bien parecido es bien explosivo el chamaco tiene muy bueno buen potencial y ya y el que dijo ahorita estamos hablando Duncan Robinson tenlo en vela por ahí que Duncan Robinson está bien prendido la mano últimamente está en fuego vamos a ver si crea la consistencia y vuelve a ser el Duncan Robinson que se esperaba este año eso es así eso es así Christopher dímelo faltas tú este hermano este repite es que no escucha lo que tú mencionaste no vaya a ser que tenga uno repetido habla habla no te preocupes tú habla dime lo que tienes que decir mira pues para esta semana te recomiendo a Trey Lyle es el de Detroit este está promediando sobre 13.5 por juego 8 rebotes un steal te va a ayudar en esas categorías ofensivas y defensivas este Duan Washington Jr. el point guard lo puede escoger le está jugando muy bien le están dando sus minutos en lo que Brogdon se recupera en esos últimos tres juegos promedió 18 puntos por juego otra sorpresa que bueno no sé si la mencionaron pero puede salir del estudio Lance Stevenson que a pesar de que es un jugador que es una sorpresa verdad ver como en ese partido metió 30 puntos y tuvo un juego de 14 asistencias 14 asistencias este hermano está promediando 14 puntos con 6 asistencias por juego es un small forward churingal que le van a dar minutos por Caris Laber también no está de más que lo cojan este yo creo que te va a ayudar te va a ayudar en el guito de verdad este y creo que él va a aprovechar la oportunidad también pues tuvo mucho tiempo sin jugar en la NBA pero él va a aprovechar este wow bro ese segundo bocado esa asistencia bro oye está ridículo está ridículo Stevenson ya lo sigue wow ready born ready este hubiese estado nítido que que le hubiesen ganado a los net que los net se lo sacaron del buche después que él metió 30 puntos sí 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 no llenó y ese juego fallaba no fallaba y ese juego que tuvo 14 asistencias Domantasaboni metió 42 que es Zucari El Hay o sea que y y y algo que no yo creo que no había pasado en Indiana cabrón desde que empezó el season cabrón están teniendo highlights en televisión cabrón sí bien brutal están hablando de que están hablando de que Domantasaboni le gusta jugar mucho le gusta jugar con Stevenson porque no es que no lo dudo porque se la está haciendo fácil lo vi donkeando y todo yo no sé cuántas veces yo he visto a Domantasaboni en verdad donkear hay que vemos la importancia de jugadores que a veces uno dice estos jugadores no sirven pero realmente lo energético que son pueden darle el bus al equipo como Stevenson es como el Lizard es el jugador que faltaba en el banco para que activara el corillo entiende que llegara a perrear en la cancha y vamos a matarnos sin miedo y todo el mundo se active y a soplar las orejas a la gente si si no le ha dado energía le ha dado una energía cabrona al equipo de Indiana es como un Raymond Green es como un Raymond Green o sea Raymond Green ahora mismo es un caballo con el tiempo igual va a ser siendo útil porque va a tener esa energía ¿me entienden? y la creo yo ¿verdad? es un tipo que es bien energético y empompioso si 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 este mira y ah tiene otra tiene otra recomendación si lo he visto varias veces en el suelto por ahí en varias ligas y tiene un 40% en el roster Kevin Werther este a pesar de que Vornanovic volvió a él están dando a los minutos y está promediando esos últimos tres partidos 19 puntos por juego son un jugador que tiene un buen porción de tiro y un porción de triple un buen porción así que lo pueden ir cogiendo si lo ven suelto juegan en confianza sí 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 me gusta que aparte que Capella también está que también Capella está sufriendo de lesiones también él lo están utilizando con Vornanovic Vornanovic se puede jugar la power forward y es la small forward es estar pendiente de eso también ofensivamente a mí me gusta lo que puede dar el equipo de Atlanta o sea hasta Danilo Galinari del banco me entiende lo que pasa es que tienen demasiada gente allí metida y van a hacer ese cambio van a hacer ese cambio de hecho para irnos un poquito antes de antes de alguien que deberían echarle el ojo una situación que deberían echarle el ojo solamente para hablar un poquito de mierda los otros días estuve hablando con una gente en el fantasy verdad en el un chat de fantasy de los fantasies que tenemos y hice el comentario de que ustedes creen de este trade obviamente van a haber ciertas otras piezas incluidas pero la base del trade sería Podigil y Harrison Barnes para Philadelphia Benzimon para los Lakers y Russell Westbrook para Sacramento yo a mi me gustaría más el jugador de Sacramento para la Laker en realidad porque le hace falta el triple pero realmente Benzimon yo no sé que haría Benzimon un buen diferente con Lebron no sé a mí no me gustaría esa culminación que no no me gusta pero en lo personal verdad no es tanto es más en lo personal porque sé que aunque sí como estamos hablando quizás Lebron James puede influir mucho en el juego de Simmons para ir a desarrollarse mi duda más grande del trade sería que entonces Sacramento va a tener que hacer otro trade porque todavía tienes a Aaron Fox y a Tyree Jaliberton allí en el equipo ¿me entiendes? si se va a romper por completo a mí me gustaría más yo creo que si los Lakers buscan ¿verdad? cómo mejorar el equipo los Lakers como había mencionado a un tipo que necesitan el Lakers a un triple un triple un tipo que mete la bola bien consistente y sea un caballo en el juego y sea rápido está jodona la cosa nada vamos entonces a seguir ahí les pregunto ¿tienen alguien que alguna situación que quieran echarle el ojo alguien específico? bueno me gusta está pasando en algún equipo y quieren recomendarlo para que lo beben lo sigo diciendo Marvin Bagley tiene minutos tiene el tiempo que lo están dando está jugando se está fajando se ve que quiere que quiere una oportunidad y la está la está jodiendo realmente eso es para mí yo agarré y no me arrepiento de eso una de las cosas que también estoy viendo el NBA ahora mismo y me tiene bien confiado Wiggins Andrew Wiggins brother está top para entrar el juego de estrella esa gente que coja a Andrew Wiggins bueno de verdad que hay que hacer un monster el que se joda hay que hacer un monster yo estoy de acuerdo la partió hay que ver la hora que pasa verdad porque hoy entra Clayton son a cancha yo pienso que le va a hacer el juego más fácil a Wiggins y va a tener el mejor como te digo mejor fico el porcent va a tener mejor tiro en lo que en lo que va a hacer el fico el porcent y como te digo la consistencia no no lo mejor lo mejor que hizo Golden State y Wiggins por su parte verdad es que le dijeron mira cabrón tú no puedes seguir cogiendo estos tiros te hacen el pase das dos dribbles y tiras una jumpa bien mierda de 20 pies si estás solo de 3 let it fly y está dependiendo y lo está metiendo entonces la gente cuando lo tienen que guardiar de 3 y ahí está aprovechando entonces slashing para el canasto penetraciones que es lo que le ayuda en esa electricidad que él tiene en el caso de Andrew Green y otra cosa que quería hablar de eso mismo es como que hay 3 jugadores que estaban ahí que era Sachs Lavigne estaba en Minnesota con ese crew que era Wiggins Sachs Lavigne y Cantu nunca encajaron y en otro equipo ahora mismo están jugando bien y están ganando ¿me entiendes? Actually este equipo de Minnesota se ve que está muy bien ahora mismo y está teniendo buenos números estamos ahora mismo en la playoff los 3 jugadores que estaban en ese equipo sembrando la liga que estaban promoviendo 20 puntos por juego cada uno los separaron no funcionó pero en otros equipos con otras pesas funcionaron y dieron el palo y ahora mismo con Anthony Town en ese equipo va a ser sólido lo que dan con Anthony Town y Anthony Edward para mí eso va a ser en dos años más o un añito más eso va a ser salvaje para Anthony Town hace par de semanas en los medios un poquito dijo yo soy el mejor centro ofensivo que hay en la liga y yo creo que eso es verdad el tipo las mete de 3 las mete las mete de 2 lados con buenos porcientos es verdad que no te va a coger rebotes para hacer centro y no te va a ayudar mucho en las categorías defensivas pero ofensivamente no hay un jugador ofensivo como yo lo veo empate con Joel Embiid no lo que pasa es que Joel Embiid es diferente porque Joel Embiid es fuerte y te puede dominar pero Joel Embiid no es eficiente tirando el tipo porque Joel Embiid tira como fucking 32% de 3 un cabrón eso a mí me encojo a usted le falta el respeto a Sayers a quien estamos dando ofensiva tú estás más cortado tú estás más cortado que la línea de Perico que se daba Robert Steve Parrish en los 80 en la NBA cabrón es que estamos hablando de jugadores ofensivos que mueren el balón y tienen un buen porciento no estamos hablando de jugadores completos en centro ni el mejor centro de la liga porque Jokic no es lo mismo ofensivamente que Antonio ni Joel Embiid tú no has visto los números de Nicolás Jokic con lo que lo que promedia vamos a dar 2 puntos corazón ¿cuánto promedia? está promediando 26 puntos por juego no no es verdad y posiblemente está promediando más que Carlos Antonio lo que pasa es que Carlos Antonio es eficiente ofensivamente en todos lados de la cancha Jokic es bien eficiente porque el cabrón tú lo tienes que guardiar en el pase lo tienes entonces tiene muchas oportunidades disculpen ahí tiene muchas oportunidades de hacer su tiro de cualquier lado de la cancha estoy 100% de acuerdo lo que pasa es que solamente en ofensiva ha chocado y también está muy cabrón no y by the way entrando al tema de Jokic otro jugador que ténganlo en vela y es a a campazo está promediando buena asistencia y si él sigue ese ritmo y le están dando la oportunidad a Bayeway de que se ha cuadrado regular el pase a Nicolás Jokic se le está haciendo más fácil el tipo está alimentando a sus compañeros otra cosa la ofensiva está corriendo bien cabrón porque entonces todo el mundo puede meter el canasto fácil y todo el mundo va a cortar para el canasto todo el mundo va a hacer el trabajo que sea necesario para conseguir ese canastito para tener dos puntos en la NBA esos prices cabrón me gustaría ver a Jamal Murray con campazo en cancha porque yo me tiré en la liga que estamos en la liga de trapo de bola yo me arriesgué y lo tiré allí en el injury en el injury a Jamal Murray y a ver qué pasa vuelva pronto ¿tú crees? no hasta febrero una mierda así marzo es que es para la noticia no hay ningún útil no hay óptil no hay óptil él está haciendo las prácticas con el equipo normal antes de los juegos los calentamientos y todo verdad pero no hay óptil de que viene pronto no hay óptil lo que pasa es que en el caso de Denver yo creo que ellos ahora mismo están como sextos ¿verdad? séptimo séptimo creo que ellos deberían asegurarse por lo menos llegar a la cuarta posición porque papi si tienen que empezar una serie en la calle yo no los veo ganando esa serie y por lo que yo veo este año en la calle contra Phoenix o contra Golden State y ven contra Utah está complicado papi porque tienes que y si te vas con Utah tienes que Jokic tiene problemas ¿me entiendes? tienes que irte contra contra Roddy Gober y te vas contra Golden State y está lento y Golden State si Clayton son coges la cancha y por lo menos trae a 15 puntos por juego y con 4 triples te jodiste yo quiero ver a Clayton son muy yo quiero ver a Clayton son hoy yo estoy esperando a Clayton son 3 a 4 triples por juego y con mejor te jode anoche oye para terminar para terminar la jodienda de a quien puede estar esperando ahorita Christopher el Mr. Papa Pequeña mencionó a Dwayne Washington que está en Indiana yo creo que le echen el ojo mejor a Kiefer Sykes este el chamaquito está promediando 16.7 puntos por juego 3.3 rebotes 5.3 asistencia 2.7 triples en 37 minutos o sea está jugando y Malcolm Brogdon dicen que él va a volver para el All-Star o sea que todavía tiene un mes de juego Kiefer Sykes ahí para seguir metiéndole y se puede ir en trade no todavía no se puede ir en trade porque lo firmaron en contrato este año extensión firmaron una extensión en un contrato como tal una extensión hay que esperar un año porque la extensión sigue al año que viene pero igual si se va Karin Sleber pero yo creo que sí allí en los Pacers va a haber movimiento y yo creo que entonces le van a dar le van a dar break a todos esos chamaquitos que están jugando que le metan caña porque son los que conocen el sistema y todo eso así que otra cosita ya que esto es lo que realmente quería decir de los dos días esto es lo último impresionado del trabajo del GM de los Hornets ya los Hornets llevábamos tiempo llegando a todas las movidas que hacían en los Hornets y ahora este año se está dando cuenta que Taze Rozier todo el mundo decía Taze Rozier junto a Graham junto a Amelo sacan a Graham se quedan con Taze Rozier y Amelo Graham tienen un season brutal porque Graham tienen un season ridículo en vez de quedarse con él lo sacan lo hacen bien se quedan con Rozier y Amelo traen a Ubre que Ubre parece que tampoco mucha gente criticó ese cambio y ahora mismo está funcionando y ahí súper bien el equipo está una buena química tú ves los juegos y te entretienes ver el juego de esa gente la Amelo está jugando ridículamente unos pases salvajes en verdad que el Iure que el Iure de sexto hombre está jugando cabrón también está jugando súper bien le da una energía le da una energía brutal a ese equipo es que son estos chamaquitos y se ve cool de cancha tú ve los veas ellos jugando y se ríen y se perregan a todo el mundo viene a Bridges y le meten un donqueo por encima de la cara el equipo está súper cool a mí me gustaría ver a BJ Washington más activo en ese equipo en el jueguito de ayer de Charlotte me brillé en los primeros en el primer minuto y medio un donqueo y dos triples ahí a la solta tú sabes igual ahora mismo está bien underrated sí para mí el tercer año de él tercer o cuarto año de él que si el chamaquitos dos añitos más que desarrolle bien chévere y se ponga bien pulidito va a estar duro si se mantiene consistente va a ser una bestia vamos a ver qué es lo que va a hacer Charlotte la verdad porque necesitan un hombre grande yo no sé si hagan un movimiento ahora en el deadline pero si pueden conseguir un centro baratito yo lo haría porque la verdad es que están bien apretados en la posición de centro ¿saldrías de Hayward por un centro? por Hayward salgo por un centro bueno sí si es bueno sí si es bueno sí porque igual puedes intentar puchar un poquito a BJ Washington y Michael Bridges y en esa posición y buscarte el hombre grande si yo puedo con con Philadelphia conseguirme un Drummond más un Isaiah Joe que es un power forward que ellos tienen del banco yo haría eso yo Charlotte haría eso es más a Thomas Robinson el que está en los Weas el que está decimos ahora mismo a Thomas Bryan a Thomas Bryan está malito que haría bien ahí es que Thomas Bryan esas lesiones ¿por qué la gente tiene tanta esperanza en Thomas Bryan? yo tengo cero esperanza es que jugó bien es que jugó demasiado bien pero papi viene de dos lesiones en la rodilla no una dos eso sí eso sí pero está mal que es centro que es gordito que es pesadito macho yo no sé la gente tiene demasiada esperanza en él yo no creo en ese tipo bueno no creo en el coche si me llamo Thomas voy a creer en otro cabrón que se llama Thomas o sea para el carajo una mierda este mira vamos a hablar rapidito de la liga verdad esta semana déjame si puedo enseñar ahí rápido la pantalla esta semana hay muchas pelas ocurriendo demasiada demasiada déjame darle un refresh déjame darle un refresh a ver ahhh el se basó aquí mira los cambios mira Yadiel se acercó está 9 a 5 verdad yo y Yadiel estamos en contra Christopher le está dando una peda de 14 y 0 está 11 y 3 verdad el segundo lugar de la liga creo que es donde está el segundo lugar de la liga no yo estoy en segundo lugar ah pues no pues no estoy hablando del Dream Team que está quinto le están dando se ha pegado 8 a 5 pero pero esta semana se ve difícil para él ahí ahí hizo un cambio como fue el cambio de André Aiton y Max Cruz salió Green Team por Will Barton y y y quien y Malik Monk y Malik Monk de los Lakers así que el cambio se aprobó esperamos que funcione para el Dream Team que está desesperadamente agarrándose de esa quinta posición recuerden que esta liga es de 14 equipos y solamente entran 6 equipos a los playoff y está apretada la cosa está seria está seria la cosa me gusta me gusta como se está viendo esa competitividad este verdad y estos son los récords hay dos divisiones esos son los récords de la liga eh yo espero darle bien duro a Yadiel terminarle este domingo sólido a ver si entro en los primeros tres de la liga eh y estoy bien contento por eso porque empecé bien malito todo el mundo se estaba burlando Yadiel me dijo diablo papi es que te mandaste con ese draft cabrón te fuiste bien a lo loco la real y estoy ahí estoy ahí estoy llegando así que yo creo que podemos dejar el trapo de bola a talk verdad yo voy a añadir algo aquí que yo sé que a mi cuando no te gusta cuando llegó estas mierdas pero la voy a hacer ajá ¿cuál fue en este draft tu draft que tú pensaste tú mismo tú dudaste y te resultó bien cabrón ¿cuál fue tu este jugador me puede dar el palo puede ser un steal pero me puedo cagar también como tú con el riz de Damelo Ball yo tuve a The Rose ese Damelo Ball si lo cogí segundo a mi fue de Rose yo dije de Mar de Rose se jugó muy bien en San Antonio yo pienso que en este cambio en los Bulls va a ser buena pero me podía escuchar también porque podía salir mal la jugada porque no mete triple el equipo puede meter la bola de tres y me cayó cabrón igual con Sachs Lavín Sachs Lavín lo cogí bien 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 temprano esos dos jugadores de los Bulls si me jodía me jodía doble y me tiré de pecho con esos dos jugadores y fue de las cosas que mejor hice porque cuando antes del season lo que tuveía era siempre que de Mar de Rose era una mala firma para los Bulls la peor firma de daño todo era negativo y yo irme con este pick bien bien bajito empezando después de mi tercer pick para mí fue como que diablo en verdad estoy dudando pero yo pienso que el chamaco no me vea feo de él y entre Sachs Lavín y de Mar de Rose fueron para mí las mejores opciones y los mejores estilos y Tyler Hero Tyler Hero fue otro jugador que lo cogí ese lo cogí bastante bien en las rondas pero dije lo voy a coger porque sé que este chamaco este año es un tercer año la va a partir el chamaco Tyler Hero está metiendo la bola pero está tirando tan mal de campo que yo estoy hasta medio molesto de tenerlo en ligas de 10 equipos estoy encojonado de tener la Tyler Hero la verdad está tirando un 4.27 42% pero cuánto está tirando de 3 te digo en breve el porciento de 3 es 3.38 no bueno no está tan mal no está tan mal pensé que estaba tirando peor el tío el tío solamente fue ese de Amalobol porque ese que Amalobol fue tu reach full como que ya este jugador me va a dar la vida pero estás cago lo que pasa es que a mí me dio más resulta a mí me ha dado más resultado por el gente del free agency que el mismo draft la verdad porque la otra persona que puedo decir que creo que me ha ayudado un montón una vez empezó a calentar ha sido Christian Wood ha sido Christian Wood eso es el otro reach eso es el otro jugador que voy a dudar mucho se dudaba porque no estaba aprobado me ayudó me ha ayudado bastante en verdad durante el season y con Bobby Portis que lo cogí del free agency en la posición de centro me han ayudado demasiado porque yo estaba bien flaquito de centro con Christian Wood que tuviste un scratch y no tienes que ir todavía a mí sí Kevin Porter Jr fue tu scratch este año ¿verdad? no me Christian el papá pequeño lo recomendó para dropearlo pero yo en verdad me siento bien a Kevin Porter Jr pero en verdad yo estoy cómodo con él en el equipo porque aún así el tipo promedia cuatro rebotes y cinco asistencias es verdad que con eso van los Ternobel ¿verdad? pero bueno cuatro rebotes cinco asistencias y uno punto ocho Steel está bien tú sabes no es verdad que lo cogí también bien bajito o sea salí perdiendo sí salí perdiendo con Kevin Porter pero no estoy sufriendo tanto porque como las adiciones que he hecho del Free Agency como Desmond Bain y quién era el otro y Bobby Porti y Seth Curry me están ayudando tanto pues no no me duele no me duele porque tengo jugadores que he cogido del del Free Agency que me están ayudando bien cabrón la verdad es mejor esa pérdida que esté jugando mal a tener una pérdida como la de Ben Simmons Sion Williamson Sion Williamson fue un jugador que se fue en la cuarta ronda y el tipo no va a jugar este año o sea tú pues listas una cuarta ronda eso se sabía eso se sabía que entonces Sion Williamson nosotros lo habíamos ya recomendado que no lo cogiera ni en la cuarta ni en la cuarta la primera semana la primera semana que hablamos hablamos de eso y Pablo recomendó a Sion y ya la segunda semana ahí fue que mencionaron lo de la lesión que tuvo y ahí ya ahí fue como que mira en verdad no lo cojan pero la primera semana se recomendó es más se dijo hasta segundo round pensábamos que era un estilo si lo cogía después de la segunda ronda yo como he hecho dos movimientos nada más pero que estoy viendo mi equipo completo yo salió de dos jugadores Duncan Robinson y Malik Bislav he mantenido mi equipo ahí completo sí pero tú eres un tipo que no hace movimiento no a ti te da miedo eso no 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 me da miedo nada es que yo sé drastear es la cuestión ¿me entiendes? esto es lo mío esto es lo mío cuando yo te dije a ti tú cogiste tu sumer y nos has soltado y más a día tienes miedo tú sabes no y se va a quedar ahí en el banco pero cuando yo te dije a ti al principio de este programa es más que no había ni nacido este programa Fred Van Vliet va a ser la segunda ronda y sabes qué no me ha defraudado la primera semana jugó malísimo y después vino mira a matarla y de ahí cogía de Andro hizo su primer triple doble Fred Van Vliet ah y otra cosa es Jonas Valenzuna también pero si me lo voy a terminar cambiándose y mira me ha mantenido ahí vivo en los rebotes pues yo no puedo depender de Wendell Carter Jr. hermano no coge ni 10 rebotes tan siquiera más vago para coger rebotes entonces Traymond Green también me lo criticaron el único que yo puedo aceptar de las críticas de ustedes es Spencer Dinguidi que es más inconsistente pero sabes qué yo lo voy a mantener ahí me mete su su el de hoy John Peter y la asistencia pero entre otros Gary Trent Jr. papi ese sí que yo lo he cogido en todas las ligas ese Gary Trent Jr. está teniendo un super season eso sí fue un buen pick ese pick yo te la voy a dar 100% porque eso fue un buen pick Gary Trent Jr. está metiendo oye y ese de 3 de Gary y Trent Jr. por Norman Powell en verdad funcionó para los dos equipos porque Norman Powell está jugando súper bien también en Portland así que también es verdad este funcionó para los dos equipos ese cambio este yo lo único que te voy a decir Christopher es que tú siempre coges a la misma gente de todos los años eso no es ser un buen eso no es ser un buen draft manager eso es ser precavido eres un tipo precavido eres un tipo que esperate esperate que jugadores yo repetí el año pasado porque yo me lo sé todo del año pasado el cabrón Gary Trent lo tuviste el año pasado lo cogí de Free Agency por eso pero lo tuviste cabrón había y Fred Bamblee más nadie y Fred Bamblee ah no Fred Bamblee no lo cogí fue con otro Fantasy déjame espérate déjame chequear aquí rápido tu equipo ¿le puedo contar algo? dilo dilo habla bebé habla papi yo me acuerdo el único que repetido es el Traymond Green que lo cogía el Traymond Green Traymond Green lo cogía en el 2015 después de ahí lo vuelto a coger Gianni a Gianni yo nunca lo había cogido a Gianni a Gianni yo nunca lo había cogido a Gianni nunca lo he cogido tú me dices Nicolás Jolie ese es bueno ese es que lo voy a repetir siempre aburrido pasó de las temas te creemos jugadores siempre pero es que yo nunca cogí a Gianni loco estás hablando papi por favor por favor mira dilo ya aprendido aprenda yo me reviento de haber draft yo estaba en el draft entre Andre Drummond o Mobley el rookie de Cavalier y por ser rookie no lo coge me estoy arrepintiendo tanto cada vez que hubo ese chamaquito arrepiento te vas a llevar por picón que no coge los rookies mira pero yo cogí a Jalen Green este cicito estamos hablando estamos hablando de que Houston Cavalier tiene como cinco centros o sea tú no esperabas que esa magnitud era la oportunidad que tú que tienes o sea tenías demasiado centros en ese equipo oye yo cogí a Jalen Green yo creo que yo cogí a alguien más y después lo solté verdad no recuerdo tú cogiste dos rookies hablo pico espérate el draft no 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 mi gente vamos vamos a verificar esto es lo bueno esto es lo bueno de Yahoo a diferencia de ESPN la gente dice que ESPN es más fácil pero Yahoo tú consigues todo ahí yo estoy casado con Yahoo papi casado ESPN no hombre es que ESPN yo sé que yo cogí a Jalen Green y bueno se lesionó estuvo un mes fuera pero desde que volvió por lo menos está metiendo la bolita y eso es lo que yo necesito en mi equipo Picón 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 todos los jugadores que tiene Picón en esa liga no están en el roster del Neres no ni lo tiene ni Campasso ni Daniel Gafford ni Chris Boucher ya 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 reconstrucción total eso es lo que hace un gerente eso es lo que hace un buen gerente no te das cuenta de lo que está pasando espérate espérate que le está yendo ¿qué? le está yendo ¿qué? ay por favor los alambón chico mira mira los standing pero estamos hablando de que yo estaba yo estaba yo estaba noveno en la liga brother y estoy ahora mismo cuarto para llegar al tercer lugar yo siempre me maté primero papi mira de verdad tú escoges mis tú escoges mis consejos cogiste a Orini cogiste a la Marcú Aldrich cogiste tú tienes que aprender de verdad la Marcú Aldrich lo mencionó este ya al principio y te voy a desvertir esa información porque yo verifique los de estos los episodios con esto vamos a terminar la semana que viene gente vamos a estar hablando verdad de la mitad de la temporada y esas cosas que hicimos predicciones verdad al principio y cuan mal nos han salido verdad y las que nos han salido bien también así que eso es algo que vamos a estar hablando la semana que viene este Cristófer en Simita para que vieran lo que viene la semana que viene sí 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 Cristófer este dónde nos pueden conseguir díselos aquí a esta gente mira nos pueden conseguir de nuevo nuevamente en Instagram por Trapo de Bola ahí van a encontrar las noticias para que estés al día este YouTube también nos pueden conseguir por Lechecoco Produchon por Trapo de Bola ahí vas a ver todos los episodios vas a ver las posibilidades que siempre nos dábamos ahí los primeros episodios aquí tú vas a coger aquí uno va a escoger y ahí tú vas a ver vas a saber la verdad la novela pero mira antes de de despedirnos yo quiero a dar o sea agradecer a todos esos gorillos que nos han brindado este apoyo desde el principio y tengo varias varias personas que quiero dar en en mención honorífica obviamente el corrido del chat también de Trapo de Bola hace por ello que papi tú estás más cortado en los agradecimientos que triste papi la parte más importante el chula para allá y se fue y todo Pablo queremos agradecer a todos los que están en la liga de baloncesto verdad y que siempre están activos hablando en la liga hablando de ñoña y fronteando y todo eso así que hermano vamos a dejarlo aquí verdad este Yadi nos vemos papá te portan bien nos vemos la semana que viene espero que nos sigan escuchando para que sean unos campeones del fantasy mi gente check it out yo yo ¡Gracias!